Hola a todos los que están conectando el día de hoy Hoy estamos en el 3 de octubre 2022 Yo no sé qué ruedas con el tráfico el día de hoy Pero ya comencé los trámites para legalizar el carro Ahorita vine a traer el carro aquí para que me lo sacaran fotos Y ya ¡Ey! Y ahorita pues ya Cuando me estacioné aquí enfrente donde están haciendo los trámites Y dije pues una vez vamos a correr un video aquí con ustedes Y vámonos pues Sí, sí, como viajo bien mucho pues aquí en Zacatecas Y luego también para Michoacán Y tengo permiso y todo eso Pero de una vez aprovechar ahorita que tengo pues conozco los de aquí Este para que me ayuden a hacer los trámites Y sí, ya, ya Ya está todo en orden Y ahorita como dije pues traje el carro para que le sacaran fotografías Y ya Y ya de ahí como que dicen me van a llamar Y este me van a llamar O sea que ellos van a hacer todo Ya nomás me van a llamar para venir a recoger las placas Y ya Ya nomás, ¡eh! Ya nomás falto yo, eh! Yo también voy a Meto mi papeleo para sacar la doble O ya porque dicen que pueda sacar yo pues también mi Mi identificación de aquí porque Porque califico porque como mi papá y mi mamá son nacidos Ellos son nacidos de aquí Y yo soy nacido ya de Los Ángeles Este Y de Long Beach Y pues sí Que yo califico y También hay poco, poco Pero ya como que era el vehículo primero Porque es el que andó para arriba y para abajo Y ya como que era tomó Y ya como que era tomó Y está bien A ver, ya me salió, me salió Oh, ahorita vamos por la García Salinas Ahorita vamos a ir como para rumbo para allá Por, oh, ¿sabes qué? Déjame ver si me traje la cartera Espérame Porque también tengo que comprar una pila para Ay, no me dijes que me la traje Este Como la pila de Yo le digo la pila de refracción O sea que es la pila que uso para el micrófono Me gusta tener una de extra Siempre, siempre, siempre Y la cartera no la traje No pasa nada Tenemos a Guillermo Rosales Buenas tardes A Félix Manda salud para los de Los trabajadores del casino Oh Oh, allá trabajas? No No, pues qué chido No Este Él trabaja en el casino ahí de Bally's Este Yo Una vez fui Fui hace un año Tenía como apenas 18 años Y no, pues ese ya no cuenta Pero todavía sí me acuerdo Cuando fui a Las Vegas Pero tengo que ir otra vez Y cuando tengo una oportunidad Voy para allá Mucha gente allá de Ternabera también Pero sí, claro que sí Hey, como por decir Hoy o anoche Anoche este cayó Una lluvia Estaba chis... Pues ahí donde vivo yo Estaba cayendo pues Brisa Y luego una lluvia así Ligerita Y este Pero creo que en otras partes De aquí de Jerez Sí llovió un poquito Un poquito más Más Que donde vivo yo Este El carro Me nació pues Húmedo Unas cuantas gotillas ahí Pero no Tanto Pero ahorita que En otras partes aquí de Jerez Sí está Y este Sus chacotes de agua Y So Y ahorita pues El tiempo de ahorita Pues Ay, ya no les dije Vamos a sacarme Te lajan Ahorita ya son las 2 Las 2.11 Las 2.11 Y está fresquecito Ay Me levanté Y sí Este No Pues bien fresco Se siente bien fresco aquí So Para el amigazo Guillermo ¿Cómo? A ver A ver si está conectado A ver Guillermo ¿Qué temperatura estamos allá Hablando allá De donde estás tú trabajando Ahorita En Las Vegas Saludos para María Ariano Dice ¿Dónde andas amigo Félix? Pues ahorita acabamos Pues para todos los que están conectando Es que lo que pasa Es que estoy legalizando El carro mío Para que Pues para tener placas Aquí mexicanas Y especialmente Pues de Zacatecas Y ahorita Me llamaron Este Los muchachos Que Este Le van a sacar Pues le sacaron ya Las fotografías Al carro Y ya La próxima llamada Va a ser como que hice Pues para venir A recoger las placas Y seguranza Ya tengo Ya Siempre he tenido Seguranza Y este Pero sí Tenemos a Keide Cepeda Saludos desde Milwaukee Wisconsin Oh yeah Saludos para toda la raza Y son varios Como por decir La amiga Tere Maldonado Vive en Milwaukee Toñita También es de Milwaukee Hay varios Hay varios Hay varios Un día pronto Un día pronto Se va a hacer Se va a hacer El business Para ir a dar Una vueltecita Para hacer Una grabación De Milwaukee Van a ver Primero Ante Dios Este Porque si Te imaginas Así como tenemos Este canal Así le digo Así como tenemos Este canal Es de que Cualquier video Que se publica Se une Se une Más la comunidad Porque Esta vez que fui Para Bakersfield Pues no Pues me fue bien Porque La gente se dio cuenta Y la gente Me estaba llamando Y preguntando Que entonces Porque mucha gente No sabía Que Que pues Que también Puedan Como que dice Pues podría salir A grabar Estos eventos Afuera de De México Y dije Y sí Y sí Y nota que Sí me ayudó Y vió mucho Ese Para el amigazo Evo Evo Pérez Allá De la familia Del peñasco Gracias a ellos Y Sí Y hay uno Que otro Pero sí O sea Como Pues A ver Como me va Pero sí Y a ver Cuando se me hace Para irme Para Milwaukee Nos vamos Para Milwaukee Uy Milwaukee Primero quiero Que caiga Pero como quiera También Este Chicago También Es una Es una esperanza Que yo tenga Que yo tengo Que yo un día Se me va a hacer Que Es que lo que va a pasar Es que Cualquier Cualquier Forma Que uno Le pone Este Chicago Y Y Al canal Mío Se conecta Los dos Porque es Jerez Con Chicago Y Al tiempo De esta grabación No hay Conexión Todavía Y Por medio De mi De mi Canal Todos se van Se van a dar Cuenta Se abre Más El canal Y Este Lo que es Este Chicago Milwaukee Y también Atlanta Georgia Y Este No Pues sí Y Todo Todo Para adelante Para mí Es como Son puros Puros Comprando Mi Mi Pilita Mira Aquí Tenemos Una Tiendita Aquí De un Amigazo De un Seguidor Así Como Ustedes Que Miren En el Canal Y Pues aquí Tiene Su Tiendita Para Cuando Si Quieren Dar Una Vueltecita Déjame ver Cómo Se llama Calle Morelos Y La Sí Mira Esta Es la Que Se llama Calle Morelos Y García Salinas Como Que Dice Una Calle Antes De Llegar Al Tianguis Donde Se Pone El Tianguis Pues Aquí Se Se Nama El Viejón Andale Y Tiene Y Viene De Todo Ropas Cintos De Todo Y Este Se Me De Una Vueltecita Aquí Y También Me Salió Dos Mensajes De Dos Señoras Que También Que Si Les Hace El Favor De Grabar Esos Puestos Y Dice Claro Que Sí Y Este También ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! Ahí Está La Mamá Del Toto Saludos A La Familia Segura Y Este Sí Pues A Aligazamos La Comunidad Y Hay que ponerlos unos al otro Y Se me hace bien Padrísimo Eso Especialmente Los puestecitos Que Dice La señora Que Que vendía Hasta Me enseñó Fotografías Y Luego También Tengo Un Amigazo También De Tetías Que También Tiene Su Negocio Si No Me Equivoco Eh Será En Chicago También Este Tiene Su 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 Una Una Taquería Móvil Igual También Este Este Voy A Como Que Hice Voy A Hacer Un Vídeo Y Y Voy A Tratar De Ponerlo Como Todos Ustedes Para Que Pues Si Me Hace Bien Padre Pues El Señor Veste Tiene Su Tiene Su Propio Negocio Y Y Se De Fáris Una Manita Ahí Para Pues Para Que La Gente Especialmente Los De Chicago Si Es Que No Si Es Que No Me Equipoco El Señor Es De Tetías Y Me Contrato Una Vez Que Vino Él Para Acá Este Llegamos Juntos Y Pues Era El Cumpleas Si No Me Equipoco Este Todo Queda Como Queda En Memoria Y Es Lo Más Importante Pero Si No Claro Que Si Me Mandó Las Fotografías Igual Como Las Señoras De Sus Puestos De Que Tienen Aquí Yo Lo Que Los Tienen Afuera De Su Hogar Pues Para Darnos Una Vueltecita Y Hablar De Cuando Se Ponen Y Se Me Hace Bien Padre A Mi Se Me Hermoso Eso Que Para Que Apoyar Los Unos A Los Otros Y Cuando Ven Ustedes Tengan La Chance De Venir Para Acá Pues Que Pasen Ahí Y Simplemente Pues Ahí Un Una Tostadita O Un Durito Lo Que Vendan Se Me Hace Bien Padre Eso Y Hablando De Padre Ahorita Este También Este Hola ¿Cómo Están El Día De Hoy Sí ¿Cómo Está El Bien Bonito Nada También ¿De dónde Vienen Ustedes Allá Lluvio Ok Allá En San Juan Lluvio Sale Pues Ahí Estamos De Gracias Por Saludos Saludos A San Juan Del Centro Sí Estaba Un Señor Acaba Vendendonos Vendiendo Gorro No 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 Me traje La Cartera Aperte Déjame Doble Chequear Qué Gacho Bueno Pues No Nada Planeado Pero No Sí Pues No No Tira 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 La Carterita Ya Ya Se Armó La Machaca Ya Estaba Así Como Dije Bueno Ya Valió Borriches Ahorita Voy a Comprar Mi Pila De Una Vez Y También Bueno Pues ¿Cuánto Traje? Traje La Regarro Me está preguntando la familia Teide Cepeda ¿Cuánto cobro? Pues sí Más que nada Ocupo Primero La fecha Antes de hablar No vas a que ocupo Nomás la fecha Siempre 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 Pregunto La fecha ¿Qué fecha Es la grabación? Y ya está disponible Pues ya Hablamos de En qué parte De la segunda Pregunta Pero sí Todo Todo depende Nomás la fecha Y el hogar Es todo Todo Pero sí 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 se puede Este Fernando Saludos Feliz Saludos Este Ándale Dice Dice Fernando Que saludos A los que están En el Rufi Allá por Simi Valley A ver Fernando También tú ¿Cómo sabe La temperatura El tiempo Pues esta El tiempo De ahorita Ah mira Con quién Nos topamos acá A ver si mando un saludo A ver si mando un saludo ¿Pónde vas? ¿Pónde vas? Ay Te agarramos descuidada A ver Te miras bien ¿Cómo estás? A mí me agarraste Integrandía Aquí con mi amigo Félix ¿Qué onda? Saludos Aquí a nuestro amigo Que ya nos hemos topado Muy muy seguido Aquí a Félix Saludotes A todos sus seguidores Y Hoy anda aquí Por el El tianguis ¿A dónde vas a ir hoy? Ah ya Pues voy a comprarme una pila Para mi micrófono Y a ver si me agarro Un borrito de un señor Que vende acá A ver si me lo encuentro Ah bueno Pues provechito Sale pues Te cuidas eh Adiós 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 Ey Qué padre Qué padre Ah Osa osella Este Pues sí Saludos para los del roofing Ah sí Tenemos al amigazo Acá que vende Las pilas Y yo me acuerdo Cuando compré Las pilas Una vez que dije Es que como Las pilas que yo uso Son Panasonic Y este Y me acuerdo Que una vez Acalé Unas pilas Según las Las más fregonas Para Para De pilas ¿Tienes Las Panasonic Cuadrada? Sí Y la está Arriba Oh sí Ya la miré ¿A cuánto me vas a vender El día de hoy? Esta está En 40 Exactamente So ya ahorita Lo que uso Son estas Las Panasonic Un control Encargué Para una Televisión A ver A la tren Por favor Gracias a ti Control Vicio Es Fletchman Sí Yo agarré La pila Y esa pila Es la que uso Para los micrófonos Tengo varios Micrófonos Pero El micrófono Más Más fregonz ¿Cómo fregonz Que traigo Requiere pila Y requiere pila Porque Esa Me encanta Ese micrófono Este Levanta Esa sí Esa sí No ocupa Está bien caro Me salió bien carillo Pero Sí vale todo Todo el valor De lo que traiga Porque Ese micrófono Tiene Tiene para cancelar El sonido De música Para que te escuches Tu clarito Es lo que se me hace Bien poderísimo Nomás que está Está grande Está grande Pues Y se tiene Que montar Si lo puede tener A mano Pero No está diseñado Para agarrar Con la mano Tienes que montarlo Tiene que ir montado Arrido a la cámara Y ese micrófono Está bien suave Porque cancela El sonido Cuando comienzas a hablar Luego cancela El sonido De la música Para que te oigas Tú hablar Para que cuando la gente Manda su salud Es Lo más que dije Es bien difícil Para montarlo Con teléfono Pero con la otra cámara De grabar los videos De los eventos Esa es donde la llevo Montada todo el tiempo Pero sí Esa es la pila Que uso para El micrófono En una cuadradita Y como les dije Me acuerdo una vez Que según yo Le compré Una pila Que me salió bien car Casi Como nueve Ocho Casi nueve dólares Y no Duró igual Que la de Pues allá Las venden a dólar Pero Aquí están a dos dólares Pero No tienen No tienen diferencia Y se me hizo bien Bien menso De que cochinada de pila Según es la más fregona De Energizer Que Que no sé qué No Y me duró igual No No tuvo Ninguna diferencia A ver Vamos a para acá Mira Buenos días ¿Cómo estamos el día de hoy? Buenas tardes Me corrigió Buenas tardes Es que con este clima Se mira bien fresquecito Como si estuviera Se mira bien suave Saludos Aprovecho Saludos Para tu Hermosa familia A Rosy Y a Ivana Y ¿Qué te puedo decir? Gracias Sigan a todos los paisanos Sigan En Conecte Con Con Félix Síganlo siguiendo En sus videos Este Vénganse A Jerez Ahora amaneció El día muy bonito Sí ¿Dónde vives tú? ¿Sí lluvió? ¿O? Aquí Yo vivo aquí En Yo soy de aquí De Jerez Zacatecas Con mi precioso ¿Qué te puedo decir? Sí Yo ¿Dónde vives tú? Bendiciones Bonito Porque yo Donde yo vivo Chispeó Apenas chispeó Sí No Yo veo toda la noche Ok Pues qué les puedo decir Paisanos Vénganse Jerez está hermoso Jerez Es Jerez Vénganse todos Sabe Déjame dar la vuelta Y ahorita regresamos Gracias Nos voy a dar la vuelta Para acá Gracias Quiero Quiero buscar El señor De los De los burritos El día de hoy Está a 19 pesos El dólar Saludos a los restos De Cocotí Claro que sí A ver Contigo al gusto ¿Cuál es su nombre? Ricardo Tenemos a Ricardo ¿De dónde eres tú? De Montescoveo Zacatecas ¡Mancho, Cocotí! Eso mero Y acá está San Jerez El día de hoy ¿De qué estamos paseando? Está bien Vamos a dar la vuelta ¿Ya morzates el día de hoy? No, claro ¿Qué morzates? Menudo de borrego Hoy nomás raza Menudo de borrego Saludos 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 ¿Para quién? Para toda la raza De los palos Que los miren Sí Sale pues Ándale Ahí por toda la raza De South King Igualito Igualito Saludos Para todos Ánimo Vénganse a Jerez A echarse una sotadita Señor Sí Sale pues Órale pues Gracias por el saludo En serio Ahí estamos Con permiso Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola ¿Están? A ver ¿Cómo están el día de hoy? Oh no Pues muy bien Mira Bien cobijada No Mira Estrenando Tiene uno Aquí tenemos ¿Quién es ella? Mi suegra Acá tenemos a la suegra Aquí tenemos a la suegra La trajimos a pasear Qué bonito Ayer fue su cumpleaños Solo venimos desde South King, California Ok Su cumpleaños Qué bonito No puede hablar porque ayer le dio una buena bailada Ok Sí Sale pues ¿Y dónde estuvo la fiesta o qué? Aquí en Montescovedo Montescovedo Ok Dos días de fiesta Dos días de fiesta Y eso es lo bonito ¿Sacaron muchas fotos? Muchas Porque eso es lo que queda de recuerdos Fotos y recuerdos Fotos, videos Ándale Sí Es lo que queda Ay ya sí Estos son los bonitos momentos Estos son los bonitos momentos Sí Sí Sale pues Muchas gracias por saludar Quieren mandar un saludo para la gente de South King South King, California Para los de Jocotí Para los blancos Para los blancos Para los bermudales Ándale Ándale Para todos Para la bola de Amigos que andan por allá Y de los de Laguna Grande Ándale Laguna Grande Salud Salud Ok pues ahí Se cuida mucho Ahí estamos Qué amable Qué buen día Qué bolera Y les digo Estos son los momentos Más hermosos de la vida Ella está ahí con su suegra Y vinieron de South King Para acá Y ahí les va El numerazo De teléfono De aquí Del Félix Para si quieren Que les aparte una fecha Y eso El otro El teléfono Es 494 1167231 Es el número de aquí De mi jericito Este Para que me echen un telefonazo Y Ya Y los he dicho Muchas veces Que conmigo Estoy bien Super flexible Este Que yo no requiero No ocupo No ocupo Depósito Para apartar fecha No ocupo nada de depósito Nomás que ocupo ¿Sabes qué Félix? Apártame la fecha Y ya Ya cuando se vaya acercando La fecha Entonces ya Hablamos ya Como por decir Horarios Y Y no Aquí los quieren Que comience a grabar Pero no No ocupo No ocupo depósito Para Para apartar la fecha Es lo más Es lo más Más padre Y este Y por eso estoy bien flexible No ocupo No ocupo enganche No ocupo nada Nomás que digo ¿Sabes qué Félix? Apártame la fecha de este Apártame de este Y ámonos Fue de recio Y este Pero sí Y ya como dije Ya cuando se vaya acercando Las fechas Pues ya Me llaman Y este Y me tienen que llamar Los todos Porque neta Yo no tengo Todo lo noto ¿Sabes? Pues lo que pasa Es que como Hablo Hago videos Y grabo Edito Subo Y te saque Se me va el rollo Y no se me van las fechas Pero saque Yo no lo que les digo Ustedes se ponen en contacto conmigo O sea que La fecha ya está apartada Pero saque Ya para saque Se ponen en contacto conmigo Sobre los horarios Aquellos que quieren Que comiencen a grabar Y este Y aquí me grabas A mi madrecita A mis tíos A todos Eso es a lo que me refiero ¿No? Sí Y eso es lo más padre Que quedan los videos Los hago con amor En serio Los hago con amor Y mucha sinceridad Y pues Porque yo sé Yo sé que ese momento Ese es el gran momento De este día Y aquí estoy presente Y me siento yo Bien afortunado Bien agradecido Digamos que estoy ahí Agravando los eventos Por eso yo lo hago con Me encanta Me encanta lo que hago Me encanta Lo adoro Porque se siente bien bonito Y yo sé que Esos son los momentos Más hermosos Que voy a grabarles Y pero sí A ver si mandan un saludo Acá Buenos días ¿Cómo estamos el día de hoy? No, pero maravilla ¿Ya morzó el día de hoy? Estando en tierra jerezana Exactamente Ya estando ahí Yo creo que es más que suficiente Se está aventando Lo está acomodando Para luego después Descifrarlo Un saludito A toda la gente Ánimo Sale pues ahí Aquí vamos a seguir Ahorita lo vamos a seguir topando Este Saludos para Merce Arroyo Saludos, saludos A la prima Lupita Que se conecta acá Por las redes sociales Con el El primo Félix Lupita, Lupita La Rosy Agarró sus Arracadas Ayer Ayer este Oh sí Porque le llegó Le agarró No, no, no Le agarró Le llegó El pubsac de Ivana De su teléfono Es un pubsac Es un Que se pegan atrás del teléfono Magnético Y este Y Hice Hice Videollamada Y Tenía a Rosy Tenía esos Aretes Jerezanas Se le miraban Rete bien Pero aquí es donde Los ordenó ella En ese lugar Y neta Que se resaltan Bien bonitos Los Aretes Que bonita tradición Tiene Jerez Y sus culturas Sus fiestas Su gente Todos ustedes La comunidad Que padre Ahorita Ahorita los vamos Ahí para Hermita de los Correa Y Dógalo Si no Ahorita los vamos Para Tepetonga Para Tepetonga Y ya tenemos Los dos Vámonos ¿Para dónde los vamos Maestro? Para Hermita de los Correa Tenemos toda la raza Un viaje para Boca de Rivera Salud para Boca de Rivera Salud para los de USA Andale Un saludo para los de USA Un saludo para los de USA Aquí el Hermite de los Correa La combi Don Berna Andale El combi Salud pues ahí Bien viaje Y se vayan con cuidado Ahí estamos Salud pues ahí Ahí estamos Mira Mira que me sube Los vamos Los vamos A ver Por otro lado Quiero también Me dar un saludo Vénganse Ay 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 A ver Ahora sí Mane sus saludos Ahorita los vamos Para la Hermita de los Correa Un saludo para toda la raza De Hermita de los Correa No Para los del Norte No No Los de Hermita de los Correa En el Norte Allá que se salude Un saludo para los soldados Aquí estamos No Nada más Para los soldados Que nos cuidan Sí Eso sí Hacen muy buen trabajo Ya se da Que no se vayan ahí Sí exactamente Hacen muy buen trabajo Y que sigan ahí trabajando Para Cuidar la raza Ahora pues Ya les se arregla Vámonos pues Adiós Ahí me saludaron Qué suave Un abrazo Para toda la comunidad Ahí así Dice que para que no se vayan Los soldados Este Okidoki Ah Ya se conectó El amigazo Toto Saludos para El Toto Ah Saludos para el Toto De parte del Toto Que está viendo Fuera de su casa Ok Ah mira El Toto Cochándose un cafecito Sale pues Toto Oh Toto Ahorita acabo de saludar A tu madrecita Este Ahorita casi Al comienzo del video Este Sí Ahí le Le dije Mira Ahí va La mamá del Toto Y un saludo Pues para toda la familia Segura A que veas No Que A mí Mira Les digo Toto Que no Es que es bonito Que tenemos Que tenemos Como tú Lo que eres tú Arnulfo Y hasta la muchacha Que saludaste Como se llama La tengo aquí No quiero mal pronunciar Solo un par de Ahí está Como se llama esta muchacha La La que También hace los videos Aquí en Jerez Este Me dio Total Y este Este Raúl No Pues Neta Que Que bonito Que Que los llevamos bien Y Oye Yo Yo si me siento bien orgulloso Que Que somos parte De un equipo Bien machín Y Cada uno con su estilo Y más que nada Grabándonos Pues las Las imágenes Hermosas De nuestro lindo Jerez Y me siento bien Bien orgulloso Que 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 soy parte De ustedes Ustedes son los que Representan Zacatecas Y lo que es Toto Arnulfo Esta La amigaza Creo que se llama Su canal O de esos Encuentro Jerez Es ella Y Raúl Pues que todos Estas son de aquí Yo soy el extranjero Y pues me siento Pues ya saque Yo me siento bien Bien humible Bien 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 Fortunado De que Soy parte De su comunidad Y pues si Gracias a ustedes Que me Me aceptan Y no estaba el señor Y no estaba el señor Ahorita que Miré Aquí Dije No estaba el señor De los burritos Hoy luego me mandó Un solicitud Una Una gran Pero gran amiga Del pasado Una gran Una gran amiga Del pasado Se llama Ella Quina Me acuerdo Que Que Los topamos Primero era Por YouTube Cuando Cuando Ahí acababa De comenzar También su canal Y los otros También Los otros Y Eran Bonitos recuerdos La Rosa Se hizo muy Muy buenas Amigas Con la Quina Y Me acaba De mandar Una solicitud Y la acepté Hace como Una hora Y luego Le mandé Un mensaje Que Como Estás Y que Pues Que Pasó Porque Miré No sé Que 1900 No 2019 Que Pasó No El 16 Cuando Pasó Eso Como Que Como Que Borró Todo Y Ya No Había Nada De Sus Videos Dije Bueno Pues Quién Cumpleaños Y Van Diciéndole Que Feliz Cumpleaños Y Pues La voz De La niña Es lo Que Se me Hice Bien Hermoso Que Pásale Pásale Se me Cayó La uña Baneando Burriches Ando Medio Huitadón Que Si Y Se me Se me Partió La uña Desde La mañana Y Me Iba A Poner Este Cola Loca En La Esquina Para Que No Se Partiera Todo Y Ahorita Ahorita Mira Lo más En Lo que Estoy Hablando Se Ya Se Me Cayó Todo Hay Un abrazo Acá Para Mi Tía Olivia No Pero Espérense Que Cuando Me Vaya Para Lo que Es Atlanta Georgia Que Me Vaya Para Chicago Y Para Milwaukee Vamos A Hacer Historia Yo Casi Diciéndole A la Gente Que Buenos Días Tardes Y Ahorita Ya Son Las 2 37 Si Bueno Ya Salieron Los Ya Salieron Los Los Kids De La Escuela Saludos Saludos Compa Félix Félix Sales Después Dice Mi Tía Olivia Claro Sobrino Vente Acá Pues Neta Que Sí Tía Vas A ver Este No Es que Hace Poco Hace Poco Me Dijeron Que Cuántas Saldría Pero Me Dijeron Ya Medio Tardecito Y No No La Frié Que Nomás Para Nomás 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 En Los Tiquetes De Avión Porque Ya Último Minuto Salían Como Dos Mil Como No Más De Dos Mil Cuatro Centos Ida Y vuelta Ida Y vuelta Y no Dije No Ya Para La Proxima Dije Me Tienen Que Avisar Ya Para La Proxima Saludos Ahí Estamos A rato Le dicen Que me mande Un mensaje Ahí Ahí Está Ya Se Me Me Quieren Contratar Porque Están Como Mirando Las Fechas Y Todo Eso De Una Grabación Acá Del Amigazo De La Troca Roja Este Pero Si Es Mejor Entre Más Tiempo O sea Que Como Dije Yo No Cobro Para Apartar Fechas No 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 Ocupo Depósito Ya Cuando Se Vaya Acercando A la Fecha Entonces Ya Hablamos Ya Más Que Nada De Los Horarios Pero Lo Más Importante Es Para Apartar La Fecha Y Para Apartar Fecha No Se Requiere Depósito No Ocupo Nada 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 A ver Aquí Le van A dar Un Enfraccionamiento Para A ver Eso Es Otro Rolio Eso No Eso No Es Mi Estilo Oye Acá Tenemos El mono El El mascota Así se le dice Cuando yo digo Mascota Se ve como si fuera Como si dijeras Animal Pero Mascota También significa Como el mascota De De La Farmacia Similar O Cómo se le pronuncia Al Mono Ese Eh Dice el Toto Que por No En serio Toto Yo también Lo que es Jerecito Yo 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 me Yo me Estaciono Lo más lejos Posible De aquí En el jardín Y Igual Tampoco No me Estaciono En lo Amarillo No Nada Porque a mí Me ha tocado Mirar Que llega La grúa Y se los lleva Y este No 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 Ni para Que Yo mejor Así de Alegicitos Mejor Tomas Me conviene Porque así No Estoy aquí Manejando Por el Tráfico Mira Mira Acá Aquí Este Baile Baile Como Le dice Chinkili Chinkili Tinkili Tinkili Tata Tata Ay Se compró Su monito Este Ahí lo Tiene En la House Yo pensé Que Ahí va Toto Ahí va De Los De Los Aro Saludos 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 Y Ya se conectó Mi carnalito A ver Arturo A ver A ver A ver A ver Para que diga Donde está Mi carnal Porque Yo ni sé Donde está Es que Es mi Brother Es mi Broski Está En el otro Lado del mundo A ver Si pone Donde está A ver Si se cansa A mensajear No sé Si se cansa A mensajear Es que Está bien lejos La última vez Que hablé Con él Estaba En Kuwait A ver A ver Si Dice Que Ahí pasaron Los Paisanos Sus Paisanos No se me quedé Como pensando en allí Para la próxima Voy a hacerme Como Una caminada Con un cafecito Y un pan Una vez Y si Si me gusta Me encanta el cafe Gracias Esa es Félix ¿Cómo estamos? Estamos ¿Quieres mandar un saludo? Mi amor Eso me arregla Que me gusta A ver Aquí A ver Un saludo ¿Para quién? Para mi compa Chory de Los Ángeles Para Lourdes Que aquí estamos en Jerez Y espero que muy pronto Vengan Y pues muchas gracias Por todo el apoyo Gracias Gracias Chory Entonces ¿Tú viniste de Los Ángeles? ¿Cuánto tiempo tienes aquí ya? Tengo dos días Todos dos días ¿Y ella quién es? Lupita Mi niña Órale Mira ¿También ella viene de allá? Sí Oh, qué padre No, pues qué bonito Que tengan Esa conexión Tú y tu hija Aquí en Jerez Sí, no, no ¿Y qué le trajiste Aquí en la Michoacana? La Michoacana Y la echándose a su nievecita Sí, seguimos mucho Félix Sale pues Ahí estamos Gracias No, no, gracias a ti En serio Gracias a ti Y qué bonito Que estás aquí compartiendo tu tiempo con tu niña Porque es lo más Es lo más precioso ¿Verdad que sí? Ahí estamos, eh Ahí, gracias, eh Thank you Órale No, cuando viene Ivana Ella también sabe abuelo Este Ella, eh Cuando vamos a comer Casi lo que es Ivana es la que da la palabra Otra vez que Como que yo sí quiero comer una cosa Y Rosy otra Y no, Ivana Pues No, que ella quiere pizza Ella le encantó Esta vez que vino Le encantó Vio mucho la pizza Demasiado Ella sí le dio Sí Órale pues Sí Sale, pues Gracias, eh Oh, ya Mira Para un drink Un jugo verde Unos taquitos Mira Vamos, mira Qué huele El apoyazo Muchas, muchas gracias Déjame echarlo acá en la cartarita Si no se me va a caer Ya es que estamos buscando El señor es el de los burritos Pero no El día de hoy No se puso La última vez que venimos Aquí Yo me ordené mis tacos de adobada Aquí en mi lindo jerez Mi lindo jerez Restaurante Y le ponen este Está bien rico los tacos Son especialmente los de que ordeno yo De adobada Vienen este como Con pedacitos de De piña Pero tanto guisado Eso le da un sabor bien machín Y Rossi agarró Creo que un coctel Creo que agarró un coctel Y van a agarrar una hamburguesa Con papitas Y Ah, pues una delicia aquí Si no le han calado Acálenle por lo menos Y se me hace Los precios están Se me hacen perfectos Se me hacen perfectos Y ahorita lo que necesito Es lechuga Ah, pues compro todo Lechugo y queso Oh, era Era quien se conectó La quina Eh, quina No No Que sabe Saber La quina vive en Oregón Órale, pues No, quina Pues como Corrí ese video Hace ratito Estaba Estábamos platicando de ti Pues yo Yo estaba platicando De las razas De ti Quina Que Que tenemos Pues somos amigos Desde hace mucho Y Que me siento bien Bien agradecido Bien contento Que Que me mandes Otra vez Una solicitud Porque es esa que dejó Dejó todas las plataformas De 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 todo Y Como que dice Que Me dijo Que tuvo Se tomó un break Y ahorita se volvió a conectar Y ya pues Ya estamos otra vez De amigos Y No, pues que padre Neta Que me siento bien contento Bien Es que Y Quina Le dije Les conté A la gente Que está conectada Le dije No Que Me acuerdo Cuando era Una vez Tu cumpleaños Y te hacemos Un video Un video Happy birthday Con Con Los otros Y La niña estaba chiquita Y No Pues Mi muchacho Ya tiene 21 Y Ivana Ya tiene 8 Hoy Ahora vamos a pasar Aquí con la güera ¿Verdad que sí güera? Aquí estamos Acabiendo Aquí en Que me llamo ¿Cómo estamos el día de hoy? Pues Es un día muy bonito Muy Muy Fresco Muy agradable El clima ¿Anoche Donde vives tú Si lluvio O no lluvio? Si lluvio Ok Si yo no me pregunto Porque donde vivo yo Lluvió Pero poquito Que como cayó Una brisa Luego cayó Poquita agua Pero Como en las otras partes De Jerez Como que sí lluvio Más fuertecito Porque hay charcos de agua Ahí conmigo Si lluvio Muy bonito Me nació un día Muy bonito Sale Pues mándale un saludo A la gente que está conectada Pues un saludo Para todos los de Chicago Los de Los Ángeles Díganle que aquí estoy vendiendo Los ricos quesos De la Laguna Grande Del Durazno Del Capulín De la Torquita Tepetongo De queso de aquí De Ciénega También Y aquí estamos también Vendiendo Todo tipo de productos Si De queso menonita De aquí De Miguel Ángeles Zacatecas Muy rico chocolate Muy rico pipián Asabo de boda Aquí tenemos de todo Los productos Que usted quiera llevar Aquí en Cremariel Lucero Local 106 Con la señora María Inés Conocida como La Güera Sale pues Saludos Quiero a todos Se cuidas eh Ahí estamos Sí Se organizó un pastel Ay la que están sacando Los chiles güeros Mi mamá como le encantan Sus chiles güeros Cuando se va a la Mi mamá ha tenido Su hamburguesa favorita Creo que se Creo Al tiempo de esta grabación Se llama Louis Burger Dice Alfonso que no Que sabrosos los chiles de la Güera Saludos para la raza Hermita de los Murillo Y de los Correa En parte de la familia Rodríguez Tenemos a Gonzalo Rodríguez También Un saludo para toda La gente de ahí De Costa Mesa California Claro que sí Gonzalo Dice Dice que Quina que saludos a la Güera Sí Y ya te dejaron Aquí Hola ¿Qué rollos? Qué bien ¿Se fue por los niños? No Ahorita viene ¿Ahorita viene? Sí ¿Y cómo ha estado? Bien ¿Bien cansada? ¿O bien feliz? Bien feliz Bien feliz Bien happy Bien happy Qué bonito A ver pues Platí Como tú ¿Qué almorzaste El día de hoy? Almorcé Unas papas Con chiles rojo Y frijoles Ya 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 Mejor ya ya Párame Porque la otra vez Que se estaba echando Los taquitos Esta de la Gaby Neta que sí Sí se me entojó Pero pues Ya para la próxima No en serio Yo me acuerdo Yo me acuerdo Porque estábamos aquí Deliciosas papas Con chiles rojo Sí Allá donde vivió Esto sí Lluvió Fuertecito O normal Sí Sí Porque yo dije Pues lo bueno que tomo Es que cayó lluvia Donde quiera Pero ahí conmigo Cayó poquita Y en Zacatecas Y ahí también Ahí ha estado lloviendo Pues sí Ok Allá está bien bonito Está bien bonito Y luego Cuando nos vas llegando Zacatecas Hasta la tierra Se pone rojita Roja Roja Se pone bien bonita Se pone como cafecita Algo así Con el agua Se cambia de color Pero sí Algo así Es su orden Muchachos Pásenlo Vamos pues Hola pues Ahí venimos Dale Ay Sí Ahí está Pues aquí están Todos aquí conectados Saludos Saludos Que le vaya bien Saludos A ver Dice Gracias por el saludo Carnal Y gracias por compartir No Sí Pues Gonzalo Les digo Todos ustedes Que Que somos En una comunidad Este canal Somos para los otros Y les digo Que me siento bien agradecido Cuando me contratan Para sus eventos Porque Es como me satan En su familia Y me siento bien contento Bien agradecido Y Se siente bien machín Pero no Pues sí Ahora tenemos a Maribel A García Hola Saludos Y qué bonitos Los chiles No Sí Los güeritos No Ay Te digo Sí Esas hamburguesas No Si Mi mamá Me encantan Sus chiles También a Rosy Pero no Sí También a mí Nomás que mi mamá Sus hamburguesas Ahí de la A mí Llámenme A mí Llámenme A mi A mi Luis Entonces me dicen Luis Burgers Allá por la Las seis Y la Atlántica En el Laumage Pullover Y Yo pues A mí Están tan buenas Nomás que Yo Yo tengo Mis preferidas Las mías Son varias Pero Como por decir Cerquitas de ahí De esa área A mí Me encantan Las se llaman Hamburger Dance Ese lugar Siempre va a ser Mi favorito Este Ese sí queda En la mera esquina De las siete La calle siete Y la Orange A un lado De la escuela De la Franklin Middle School Ahí es donde Iba el Dani Y ese Ese lugar Tiene Aparte de que Están bien riquísimas Las hamburguesas Así como Mira Personalmente A mí A mí Me encantan Las hamburguesas Mucho más De las Hamburger Dance Que las Lewis Pero pues Obvio El mayoreo Voto gana Pero Este sí Este Es que Cada uno Tiene su estilo De hamburguesa Tiene su estilo De pan El estilo De cómo corta La lechuga De cómo corta Todo O sea que todo Le da un sabor Diferente De cebolla picada A cebolla Rebanadas Completas Aunque sea Cebolla Bacha que son Unas cositas chiquitas Que le hace La hamburguesa Más rica O normal Pero total Este Pero sí Este son Las mías Van a ser Las hamburger dance Ahí la La siete Y la orange Este Y aparte de eso Pues tiene Ese lugar Tiene bien mucho Bien bonitos Recuerdos De mi hijo Donnie Este De Porque ¿Vino? Ahí vivíamos Cerquitos Ahí Unas dos cuadras De ahí Tenemos un buen Y mira El profe Éralo Ahí estamos Ahí se va Con cuidado Sí El profe Ay Esto me acuerdo Cuando hicimos Un video Me llevó Me disparó Allá en los pepitos Hicimos un video Allá en pepitos En las tostadas Y luego Hasta unas carnitas Ahí Arre No 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 Carnitas No Eran Chicharrón Ándale Chicharrón Sí El amigazo El profe Un muy Muy buen amigo Y luego Lo que me cayó Viene que tiene Le gusta hablar También Muy platicador Y eso es La chispa El video También Y bueno Pues Déjame ver Qué lo son Ya ahorita Ya le dimos No Véngase Acompáñenme Porque como me estacioné Ya donde estoy Como les dije Al comienzo de este video Ya comencé Ya hice los trámites Para Legalizar El carro Este Allá Allá me estacioné Este lugar También Este Ya Ya lo Ya lo probé También Está bien Riquísimo Aquí Ay Así le doy Oh my god Ay Ya Ya Vámonos Vámonos Entonces No Que No Ay Tortas Taquitos De lo que Caiga Pero Si Pues Estamos de harta Ya me moví Todo por aquí Derechito Y ya Casi En un ratito Más Ya Los despedimos Acá queda También El megacable El megacable Ya lo pagué Este Ya está todo Pagado También Los servicios De mi teléfono Entonces Todo está bien Dice Kina Los vemos amigo Me alegro Que vete otra vez Sale pues Claro que sí Kina Saludos para ti Hey Y saludos para tu Tu sister ¿Eh? ¿Goya? ¿Goya? ¿Se ama? Ay Si no lo estoy mal Ay Sorry Kina Se lo dije mal Ay Total A tu hermana Yo sé que tienes una hermana Chulay Saludos Saludos Hace una semana Que te vi Dice que ahí me va un ronto Toto Catarino Órale Sale pues Ahí se va con cuidado ¿Dónde va ahorita? Para Montesillo Montesillo Ok Se va con cuidado Dios lo bendiga Saludos pues Gracias También un saludo Para el Richie Ortiz No Les digo Yo Siempre voy a estar Agradecido Con ustedes Siempre me da una alegría Que me saluden Se sienten bien bonitos Es una bendición De cada Cada uno de ustedes Que me hacen sentir Como familia Y Me siento bien agradecido Bien contento Habíamos Y la vez Como dicen Ay Si ¿Cómo está Mastro? Bien Estamos Ahorita venimos Voy un mandadito Aca Sale pues No estamos vendiendo La alegría Tamales ¿Tamales? Órale pues Ahorita unos tamales Pues Déjame Déjame Mandarle un Ahorita me mandó Un mensaje Oh Este Familia Félix Sí Dale pues Sí Aca Y Aca Se va a conectar Esta la Rosy Dice Hola Kina Saludos a tu Ándale Y si Se llama Goya ¿Ves? Te me dijeron a Rosy Después de hace tanto tiempo Y Yeah Si te mandé una solicitud A ti Porque a mí Me la mandó Apenas la acepté Hace como una hora Y ahorita me anda Mandando un mensaje La prima Lore Déjame contestarle A ver Aquí dice la prima La prima Lore A veces me invita Un cafecito Y a veces ya me salió Ya comió Ay Ya 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 Ahorita Déjame mandarle un mensaje Para ti Le voy a poner No Y Dice ¿Dónde anda? Dice Mi prima Dice ¿Dónde anda? Ya comió Le estaba diciendo No A ver A ver Que dice la prima Acá en vivo Qué bonito A ver A ver Que dice la prima Lore La prima Lore De San Cayetano También acá ¿Dónde anda? Ya comió Le puse que no Ahorita Que ponga A ver Oye Ahí se mira La reflexión Tengo doble cámara Tengo esta cámara Lo que estoy poniendo El video Y esta es donde La corro para YouTube Para que no me salga Copyright Ya sé lo que estoy haciendo Pero si ya Doble cámara Aquí voy a montar A ver Que dice la prima Vamos a caminarle Pues Tomos Si A ver si me invita A comer Ahorita le corro Para allá Eh Saludos Saludos A toda la raza De los Félix Ahí va el amigazo Este Ya son las Ok Déjame Ok Ok Le digo Que ahorita voy Ahora pues Déjame terminar Ya el video Aquí Este Ya pues ya Ya me voy de riesgo Donde me estacioné Y este Pero si ya Este gracias a todos Ustedes que se conectaron Aquí Este Deja ver Que si no me salió Otro más Ok Y si Sale pues Un abrazo Para todos ustedes Y pues si Gracias También este El amigazo Con el apoyo Que me dio Ahorita con eso Pues por lo menos Compro unas Un refresco Para la prima Yo no tomo ese refresco Yo tomo agua Pero ahorita le llevo Un refresco A mi prima Lore Y a mi prima Ari Ahí de San Cayetano Pero Ok Ok pues Este A ratito Los vemos Y Y si no Pues ahí los veo En el próximo video Bueno pues Saludos Bye Saludos